Buenas, buenas, soy CrazyJoker en un gameplay directo desde GTA V Modestoria y continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual con Trevor básicamente destruimos todo lo que se nos cruzó, así que vamos a ver cómo avanza este capítulo con Trevor. Oh. para ponerlo en el teléfono, solo para ser segura, pero... ella trató de llamar a los policías, yo no me molesté, Trevor. ¡Suscríbete antes de que te molesté, ¿vale? Ahora, ¿hay algo más? Me he visto en el teléfono, me he encontrado a Michael Gashanka, de la edad de la verdad, maravillado con dos niños. ¿Qué es su nombre de suena? Amanda. Amanda. Sí. ¡Eres un genio, ya moron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos aquí? ¡Woo! ¡No, Trevor! ¡No te digas las cosas que quiero saber! ¡Suscríbete, Trevor! ¡Ron, chico chico! ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete a Los Santos! ¡No te vas! ¡No te vas, yo y Wade! ¿Qué es yo? ¡Vamos, el CEO de Trevor Phillips Enterprises! ¡Faz nos un poco de negocio para que podamos hacer algo de dinero! ¡Y cerrar mi mierda! ¡Vamos, Wade! ¡Vamos! ¡Vamos, yo estoy driving! ¡Puedes mojarme si me enamoré! ¡Estoy broma! ¡No te vas, tú puedes mojarme! ¡Ja, ja, ja! ¿Vamos a parar para el ice cream? ¡Uhm! ¿Y, 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 ¿estamos a Los Santos soon? ¡Soon! ¡Tengo que hacer un stop! ¡Oh! ¿Qué es el stop? ¡¿El ice cream? Vamos a comprar helado, Trevor? ¿Esa es la parada? Ok, como vemos, nuestro amigo Wade ya encontró a Mike ¿Y? ¡¿Y? ¿Nos vemos en Los Santos? ¡Es solo mi esposa ahí, Floyd! ¡He sientificado con su esposa en algún lugar llamado Descuché Beach! ¡Nos vemos! ¿Qué es lo que está pasando? ¡La familia es importante, Wade! ¡No es lo importante como el hombre que empleó, mentó, y acogó a ti amfetamines en este año, pero es importante! ¡Temos que pagar a este esposa un visitante! No he visto en un tiempo, Trevor. Todavía más razón para irse. Bien, ehm... Yo tengo que irme a mi cara, pero ¿dónde estamos pasando en el camino? Porque, ya sabes, estoy haciendo un poco fresco aquí. Por Dios mío. Otro capítulo de la Lost ha ascidado en esta ciudad buena. Mira a ellos morir, y tal vez en la muerte de ellos. Yo pensaba que yo y tú podríamos dar nuestro respeto. ¡Trevor! No creo que estaríamos bien ahí. Quiero decir... ¿Qué querías? ¿Mes aquí qué? Bueno, como ven ahí diciendo, que básicamente está ocurriendo lo que Mike no quería que sucediera. Y lo que la gente no quería que sucediera. Que es básicamente que Trevor se entera de que Mike sigue vivo y que los Santos se haga un infierno. Y ahora vamos a terminar de liquidar a los Lost. Ya no sé cuántos ataques le vamos dando con Trevor. Por favor. Ah, amigo. ¿Podemos hacer esto sin alertar a nadie? Vamos. Vamos a ver. A lo mejor... Mantener presionado TAB. Bombas adhesivas. Ah, ¿que sí? A ver, vamos a hacer un sigilo entonces. Evitemos los tiroteos innecesarios. No tenemos ningún arma con silenciador. Me imagino. Ah, sí. Tenemos la pistola. A ver, sí. Por acá está la otra. Ahora. Sí. Oh, cuidado que por acá hay más. Uf, ahí casi nos ven. Oh, oh. Nos vieron. Oh, oh, oh. Bomba adhesiva. Ok, no estaban listos para mí, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Listo. Vamos a continuar corriendo. No quiero morir. Por acá no hay nadie. Vamos, vamos, vamos. Dejamos que se recupere un poco Trevor. Vamos a tirar de ahí. La bomba adhesiva. Y las detonamos. Increíble. Todo lo que es hacer volar gente con Trevor es increíble. No tenemos... Acá no tenemos la opción de los Snacks, así que hay que tratar de jugar con cabeza. ¿Están cerca nuestro? Yo no perdono, soy Trevor Phillips, hermano. Ok, por ahí hay un runner. Normal. Vamos, ya casi estamos en la camioneta. Nos está siguiendo un campamento entero. Ahí están. No sé si lo pueden apreciar, está muy oscuro todo. Con una tormenta. O sea, esto la verdad es muy momento GTA. Vamos a cubrirnos y esperar a que se recupere un poco nuestra vida. Porque la verdad que estamos medio justitos, justitos. Ahí está uno. Ahí cayeron dos. Y por acá nos va a venir uno. Por la izquierda, ahí. Listo. Y queda el otro. No, listo. Ok, ahora sí. Vamos, vamos, vamos a la camioneta. Y ya hacemos nuestro viaje a los santos. Cuando la lluvia pare, me imagino. Pussies. Cada uno de ustedes. Ja. Time to hit the road, Wadey. Los santos, here we come. Y nos vamos de vacaciones a los santos. Vamos a ir bien. He oído como la lluvia. Y la lluvia. Y la lluvia. Y la lluvia. Se ha ido bien, Wadey. No tenemos que pensar más sobre la perdida. Vamos a encontrar a mi vieja vieja. El chico Michael Townley debe de te pido malo para que te quede así. No me pido malo. Los chicos que los mataron. Los gobierno federales. Los me pido malo. Pero si es muerto, quién es este? Ahora estás empezando a mirar las preguntas pertinentes. ¿Quién es este hombre usando mis amigos de mi vieja vieja vieja? Con 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 mis amigos de mi vieja 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 vieja? Wow, eso es un verdadero pensamiento. Sí. Te mostraré tu pensamiento. Voy a ponerle a mi chico en tus ojos. Voy a salir de tu ojo, ¿eh? No, no, no quiero nada. ¿Tengo té? ¿Trevor? Lube a tu ojo, chico. Porque voy a mierda tu mente pequeña, ¿eh? Estoy un chico listo para convertirte en un robo. Por favor, no me ponerme en nada. Solo quiero ser Wade. Alguien que haya vivido la hermosa etapa del 2014, habrá entendido lo que dijo Trevor sobre el ojo y la cuenca. No. 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 Bueno, al parecer estamos yendo tan rápido que Trevor no llegó a contar la historia. Qué lástima. Qué lástima. Imagino que no se suponía que vayamos tan rápido. Hola, los santos. Ya llegó Trevor Phillips. Así que, Michael, aquí es donde los hombres muertos vuelven a la vida. Hace cerca de 10 años. Pero te mantienes un día más o menos, ¿eh, viejo amigo? ¡Viva la mierda! ¡Viva la mierda! ¡Viva la mierda por ti! ¡Vamos aún más muertos! ¡Vas fué mi amigo mejor! ¡Viva la mierda! ¡Viva la mierda! ¡Viva la mierda! ¡Viva la mierda! Los Santos, la ciudad de los idiotas. ¿Dónde más podría estar? ¿Qué le dices de oro? 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 Me di cuenta de que quizá estamos manejando muy rápido, ¿no? A la derecha, ¿sí jefe? No te vuelves aquí Este es el lugar, creo que es al menos ¡Floyd! 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 Hola, soy Trevor, llegué a tu casa Vengo a hacerte de tu miserable vida aún más miserable, Floyd ¿Quién? 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 Hmm Este es todo muy decorado Trevor acaba de decir hola, buenas esta es mi casa a partir de ahora Eh, sí, lo guardamos Estoy jugando sin conexión por todo este tema que hubo de GTA Online Básicamente que PC está infectadísima de hackers Así que estoy jugando sin conexión O sea, literalmente desconecté mi internet para poder jugar tranquilo a lo que viene siendo GTA Online Vamos a hacer un pequeño cambio de ropa que no hice el de hoy Vamos a ver cuál está muy lindo para saludar a nuestro viejo amigo este Creo que está bien, es un poco más formalito Y a ver, ¿qué más nos queda? Tenemos por acá, vamos a cambiar la vista Tenemos que ir a visitar a nuestro amigo Michael La que se va a armar cuando vea que efectivamente pasó lo que le dijeron que iba a pasar Igual también después de cuánto, 10 años Seguir utilizando la misma frase cliché de películas Es un suicidio Bueno, nos vemos en la casa de Michael Bueno, ya estamos llegando a lo que es Vinewood, la casa de Michael Y vamos a ver qué es lo que se cuece Porque yo me imagino que acá va a haber graves y serios problemas Porque Trevor es la pesadilla de la que no querían saber nada Vamos a bajar por acá Y por qué de este lado es el tema de la misión Un primer plano de la casa Esperamos a que se haga de día como tiene que ser ¿Qué es lo que se llama? Ahí tú eres, chico chico ¿Tienes buscando esto? Muy divertido Sabes, eres una verdadera mierda ¿Qué te dijiste de mi? ¡Para lo que tú te dijiste de mi? ¡Para lo que tú, tú estás arruinando mi fucking yoga! ¿Quién te dice yoga? ¡Para lo que tú, Zoe? Hey It's good to see you, man Yeah, I bet it is Of course, I'm not the one that's been Resurrected Ain't this grand Yeah, well I got in a bit of an awkward situation You're telling me, bro Yeah One of those fake your own deaths to your best buddy And then run off with the dough And then live in a big mansion Awkward situations That's one way of looking at it Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out It was a long time ago, man I've been in witness protection, I still am That's great That's great I'm sorry I'm sorry Where are my manners, right? Amanda It is good to see you I missed you You used to be thinner Nice new tits, by the way Jimmy You You used to be thinner But I can't blame you Who are you? Namaste I'm Fabian Good lord Where's Tracy? Where's your sister, Jim? Um, she's, uh, she's, uh, she's, uh, she's trying out for TV She's what? Yeah, she's auditioning for fame or shame Fame or shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show She loves it, you guys know that What's her talent? Dancing Oh, Christ, she's a horrible dancer Michael She might disagree with you on that Jesus Christ, what? Now? Now? Where? Um, the Maze Bank Arena Oh, Tracy being humiliated Let's go, we go get her We? Yeah, we What, are you going to stand here and argue While your daughter becomes the national laughing stock? Huh? You're worse than I thought Now let's go, come on! You're giving Mike a lesson on how to be a father While he's all sick and trying to kill him? I love Trevor I love Trevor What a good character he is Let's go, Mikey Let's avoid having your daughter Let's go, I'll probably handle this myself Let's say we grab a beer in a few hours Catch up properly I'm good, homie She's my daughter I'll handle it Judging by past behavior And the state of the rest of your family Fuck only knows what that means Hey, fuck you Yeah You're a model, husband And a wonderful parent I can just tell You walk into my home And try to tell me how to run my life Don't work like that Trevor It's a nice to see you and all But you're sick You're sick like piss You got blood under your nails And you look like you've been up for what? A week? What the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you You fucking slippery snake I know the second I leave you You'll just go home We're gonna get your girl from these assholes You're not abandoning her like you did me and Brad Yeah, yeah Yeah, Brad Poor mother fucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours He still writes to me from the joint, you know Really? Really? Okay So, how you been doing? Oh, I'm getting by Aside from the loneliness and heartbreak, of course You live in Los Santos? A few hours away Okay So where? Sandy Shores The Alamo Sea Ah, I hear it's nice there Yeah, fucking beautiful I mean, we ain't got the tennis courts, golf links, all the pumped up plastic slots you're used out here, but Well, you know It'll do Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but Yeah, don't worry All right I got somewhere to crash while we work things out With actual friends We got things to work out Yes, sirree A ver si me dejan pasar Los NPC Empece Y ya llegamos al Maze Bank Arena Maze Bank Arena Let's find them I don't want nothing to do with you, man Huh, como que no queres tener nada que ver conmigo, señoras Yo estaba esperando que se bajen solos del auto No me importa, amigo Vamos a entrar Come on, you dipshit Ah, that host, man He's like any closet TV presenter Bitter as fucking vinegar And where the fuck are they? Hello, sir, may I please have your name Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta Fuck, screw that Where the fuck's Lazlo? No, 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 no Ah, estamos solo en cámara All right Yeah That was really All right It's the auditions Fame or shame Season 14 Right here In Vinewood, San Andreas Coming up next It's Tracy DeSanta No me digas que yo es Tracy Tracy DeSanta Yes Hi Hi All right Tracy is a dancer But she also likes acting, modeling And working with children That's, that's beautiful You're so original Like a basket full of puppies Or a rainbow Or a pile of puke Oh Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads Great Very Santa Andreas What are you guys doing here? Yeah What are you doing here? Okay I'm back Relax, chill Make yourself at home We've got a little show to do here Okay Three Two One All right It's fame or shame For Tracy DeSanta Music I know Huh You went faster Yeah You wouldn't even talk to me Shake what your daddy's gave you, honey I'm so crazy Oh The dogs Stuff a 20 of this Oh Fuck, you know nothing about this Uh-uh, that's enough Oh, oh I said that's enough Hey, I got security Security What'd you fucking say? Come on Hold me there No Fuck Ja, ja, ja Come on You little shit Ja, ja, ja Go home Hey, where are you running off Till? Uff Uff Ah, ¿podemos disparar gente acá? Hola Ja, 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 ja Vamos a afundir un poco el pánico Ah, no le podemos pinchar la rueda Bueno, vamos a tener que perseguirlo en camión A ver, Laszlo ¿Cómo vas a hacer eso a mi hija? Bueno, aleja a mi amigo Ya no sé con quién estoy roleando Uff A ver con el Ahí está Con H se puede soltar, eh Que están en compu Esa es la pobre parentia Ahora, gracias por el feedback Eso significa mucho que viene de ti No hay nadie está en el camino de la gran ruta Nos vamos a despegar a este pánico ¡F*** Laszlo! Yo sabía que era un pánico Efectivamente Igual lo vamos a destrozar y a hacer trezas hermano Estamos con un maldito camión Soy Optimus Prime Hola Vamos por acá A ver Laszlo Vos y tu coche rojo Uy, uy, uy Ahí utilicé freno de mano Ese está muy bien para cuando tienen que hacer giros así bruscos Esto lo apreté de los juegos de carreras básicamente No vas a escapar por los raíles hermano Si ustedes estuvieran en la situación de Mike y Trevor ¿Harían tanto drama? Los leo en los comentarios O sea, imagínense Pónganse en situación Pónganse en situación Están en la ciudad Donde básicamente hacen burla de todo Y es toda una sátira Y va su hija A bailarse mi desnuda A un programa donde un tipo va y empieza a apoyarsele Se la rima ¿Ustedes harían lo mismo? Si estuvieran tan locos como Mike y Trevor ¿En serio? Al punto de perseguir al presentador ¿Pero qué? Los diálogos como que están un poco trabados, ¿no? O es cosa mía Ya, pero es que el coche este no va más rápido Vamos ahí, utilizamos Ah, y chocó Hola, Laszlo Llegó tu perpesadilla Pensé que era el auto viejo de atrás Ah, hey Hey, hey Hey, guys You run out of batteries, ¿eh? I didn't mean anything by it, ¿no? Oh, yeah Well, that little girl sat on my lap when she was two years old And I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay I got a lot of stuff going on right now, dude Besides you trying to kill me Now I got multiple sexual harassment lawsuits Plus, I'm an addict, all right And I've relapsed I can't stop jacking, dude I jack it in traffic What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny That's my genius, I got no fucking talent You clearly ain't being humble, T You proved your point This is your daughter You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head And you Pants off Okay There you go All right What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity, mm-hmm I mean, I need music, girl Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance Good All right All right All right Now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low Come on Lower 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 Come on Oh, please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week All right, all right Come on Get up Take off Go, now Before I change my mind I got it all on my camera You fucking pussy The world's gonna see your shit I'm going home How the fuck did you do it without me for nine years, huh? Oh, shit Dave We need to talk I was about to tell you the same thing Okay Meet me at Galileo Observatory Soon as you can get there Okay Y me parece que por acá lo vamos a ir dejando el día de hoy Ya vimos que Trevor está mal de la cabeza Y que ahora nosotros como Michael Tenemos serios y graves problemas Así que espero que les haya gustado Like, suscribirse a todas esas cosas Y nos vemos en próximos episodios de GTA V Moda Historia Chau, chau Chau